Jejeje, eso es un tablazo Celosa, mi mujer esta celosa Celosa, mi mujer esta celosa Aunque se que soy un poco feito Y yo se que soy un poco chiquito A mi me gusta siempre andar bañadito Recortado y muy bien pachadito También me gustan los perfumes caritos Y los zapatos siempre bien brillaitos A mi me gusta la camisa grandecita Con la corbata muy de seda y bonita Celosa, mi mujer esta celosa Celosa, mi mujer esta celosa Y cuando voy caminando en la calle La vecina y también mi comadre Ella me dice donde va muchachito Y porque esto esta siempre bonito Y mi mujer esta celosa por eso Y ella me dice ten cuidado dinero Mi mujer esta celosa por eso Y ella me dice ten cuidado mi negro Súbete, súbete, súbete La morquina Ay no seas celosa Cariño Porque yo te quiero Cariño Es que a mi me gusta Cariño Hay todo lo bueno Cariño Y me gusta asearme Cariño También perfumarme Cariño Esto es un abrazo Esto es un abrazo Esto es un abrazo También perfumar También perfumarme Cariño Estar siempre guapo Cariño Para siempre amarte Cariño 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 A ver A esto te pongas celosa, cariño Porque soy un hombre bueno, cariño Aunque no me guste el trago, cariño Siempre ando con dinero, cariño Porque me gusta lo bueno, cariño Es por eso que te tengo, cariño Porque me gusta lo bueno, cariño Es por eso que te tengo Música Ay mami Este trago en tu nombre mi amor Música Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Y adentro hay un volcán Y pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Lamento boliviano Yo ya estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volar, el santo va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará ¡Gracias!